La misión de cada una de las direcciones distritales es obtener o dejar por lo menos una unidad educativa completa como eje en cada circuito, entonces la unidad educativa que usted me acaba de mencionar no está considerada dentro del reordenamiento para ser eje, porque ellos van por encadenamiento y ya le pertenecen a otra unidad educativa a los estudiantes. Entonces tenemos ya hechos algunos análisis, algunos estudios, pues obviamente en el tiempo que esté funcionando la unidad educativa como tal, vamos a seguir nosotros haciendo las intervenciones, obviamente pues al ser una unidad pequeña no podemos nosotros invertir tanto en cuanto ya tenemos la unidad eje que va a absorber a todos los estudiantes de ese circuito. ¿Estás hablando del milenio en la escuela del milenio? No, la unidad educativa San Jacinto. A la San Jacinto, ya. Entonces, por ejemplo, ya tenemos avanzadas algunas intervenciones, ¿no? Incluso pues estamos ya repotenciando la unidad de producción, que es una unidad en la que estamos actualmente ofreciendo la figura profesional de técnico agropecuario. Entonces todo esto ya lo estamos nosotros ejecutando, pero sin embargo, pues bueno y repito, hasta que ya podamos hacer el traslado de los estudiantes, vamos a seguir interviniendo. No es que les hemos dejado abandonados nosotros, los administradores circuitales, hemos entregado los suministros que requieren de oficina, los suministros que requieren de limpieza. Obviamente en el tema de infraestructura lo hemos hecho acorde a lo que hemos visto, que es la necesidad de seguirlo cambiando. Pero vuelvo y repito, es por la situación de que estamos fomentando y fortaleciendo las unidades eje. ¿Se descarta entonces que esta se convierta en una escuela matriz? Obviamente, o sea, pertenece ya a un mismo circuito y pues por el número de estudiantes no podemos hacer esta situación. En San Jacinto, ¿cuántos estudiantes más o menos se pretende que estarán ahí? Actualmente tenemos 250 estudiantes, más los chicos que vamos a reunir de las otras instituciones que no están lejos, que están entre dos kilómetros y medio a tres aproximadamente, que caminando los niños o los estudiantes pueden hacerse hasta 20 minutos. Pretendemos nosotros llegar a los 400 o 500 estudiantes. Las otras unidades, las que no podemos nosotros anclarles a las unidades de ejes, las vamos a mantener como unidades de excepción. Las excepcionales que se denominan, aquí en la provincia tenemos bastantes unidades de excepción, por cuanto por la dispersión o por la realidad geográfica que nosotros mantenemos, no podemos hacer estos traslados de los estudiantes. Ya, se acabó el año lectivo, entonces ellos para el otro año ya estarían en las otras unidades educativas o todavía no? Aún no, tenemos siempre que analizar, vuelvo y repito, todo el asunto determinado para cuáles unidades vamos a seguirlas manteniendo, las vamos a conocer terminando la etapa de consulta que es del 13 al 25 de julio. Pero si yo ya me puedo anticipar, pues obviamente hay algunas unidades educativas en las cuales vamos a hacer el traslado de estudiantes a las unidades de eje. Eso sí, ya está previsto y algunas lo vamos a hacer.